Como tú podrás observar, todo marcha de manera organizada, como establece nuestro cronograma y nada, esperando ya que el próximo domingo darle apertura a todos los colegios electorales para que los ciudadanos acudan a cada colegio a ejercer derecho al voto. No, no, ya estamos en proceso de, como establece la ley, entregándole a Presidente y Secretario ya para culminar esa parte ya en el día de mañana. Mira, buen día. Realmente la Junta Municipal de aquí de San Francisco de Macorí es una junta con mucha credibilidad, sus miembros que la componen. Son personas honorables, hacen un trabajo bien organizado y son gente que está dispuesta a colaborar por el municipio. Nosotros como delegados no tenemos ninguna queja de la Junta Municipal porque prácticamente aquí entre delegado y magistrado es como una familia.